¿Has visto desde que Ham se queda hace una hora? Sí, pero me da igual. Quiero decir, ese tipo de información, eso cambia cada semana. Yo personalmente creo que no se queda, independientemente de lo que estén diciendo ahora. Es posible que luego se quede, porque es verdad que los Lakers, dentro de lo que cabe, son un equipo que uno puede creer que son una franquicia súper potente a nivel económico porque mueven mucho dinero, y obviamente los Lakers son la franquicia más conocida, ¿no? Pero los propietarios de los Lakers no tienen tanto dinero. Es una franquicia de las más pobres, de hecho, a nivel del dinero de sus propietarios. Pero son de los, creo que el cuarto equipo o algo así, donde menos dinero tienen los propietarios. Y debido a eso, seguramente no estén tan dispuestos a gastar. Y al final, un entrenador tiene el salario garantizado. Si cortan a David Ham, lo cortan y le pagan. Y le pagan por años lo que tenga de contrato. Entonces, eso a veces hace que los equipos tarden más en despedir a un entrenador aunque no lo quieran. Yo personalmente creo que no quieran a David Ham ahora mismo. ¿Que lo despidan? Yo diría que hay un 70-75% de posibilidades de que ocurra. Independientemente de lo que digan, porque al final son los Lakers. Va a haber prensa por un lado y por otro, diciendo que sí, que no. Igual que va a haber prensa diciendo que quieren a la VIN, prensa diciendo que no. Prensa diciendo que quieren a The Untemura. Y son los Lakers. Hacen noticia. Pero personalmente yo creo que no lo quieren y sospecho que lo van a despedir.